Ahora presentamos la Santa Eucaristía. La Santa Eucaristía 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 de Damasco, a buscar a los que seguían el nuevo camino, tanto hombres como mujeres, y llevarlos a presos a Jerusalén. Pero cuando ya se encontraban cerca de la ciudad de Damasco, una luz que venía del cielo brilló de repente a su alrededor. Saulo cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo preguntó, ¿Quién eres, señor? La voz le contestó, Yo soy Jesús, el mismo a quien estás persiguiendo. Levántate y entra en la ciudad. Allí te dirán lo que debes hacer. Los que viajaban con Saulo estaban muy asustados porque habían oído a la voz, pero no habían visto a nadie. Luego Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no podía ver. Así que lo tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco. Allí estuvo tres días sin ver, sin comer, ni beber nada. En Damasco vivía un creyente que se llamaba Ananías, a quien el Señor le presentó en una visión y le dijo, Ananías. Él contestó, Aquí estoy, señor. El Señor le dijo, Levántate y vete a la calle llamada derecha. Y en la casa de Judas pregunta por un hombre de tarso que se llama Saulo. Está orando y en una visión ha visto a unos llamados Ananías, que entran y pone sus manos sobre él para que puedan ver de nuevo. Al oír esto, Ananías dijo, Señor, muchos me han hablado de ese hombre y de todos los males que está causando en Jerusalén a tu pueblo santo. Ahora has venido aquí con autorización de los jefes, de los sacerdotes, a llevarse preso a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, Ve, porque es contigo a ese hombre para que le hables de mí, a la gente de otras naciones y a sus reyes, también a los israelitas. Yo les mostraré lo mucho que tiene que sufrir por mi causa. Ananías fue a la casa donde estaba Saulo. Al entrar, puso sus manos sobre él y le dijo, Hermano Saulo, el Señor Jesús, el que se apareció en el camino por donde venías. Me ha mandado para que recobrase la vista y que lleno del Espíritu Santo. Al momento cayeron de los ojos de Saulo una especie de escama y recobró la vista. Entonces se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró la fuerza y se quedó algunos días con los creyentes que vivían en Damasco. Luego Saulo comenzó a proclamar en la sinagoga que Jesús es el hijo de Dios. Palabra del Señor, demos gracias a Dios. 117. Alaben al Señor, naciones, todas, pueblos, todos aclamemos. Porque grande es su misericordia para con nosotros y la fidelidad del Señor es para siempre. Aleluya. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios está en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está ahí para guiar. El Espíritu で Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí El Espíritu de Dios está en este lugar El Espíritu de Dios se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios está aquí Muévete en mí, muévete en mí Toca mi mente, mi corazón Llena mi vida de tu amor Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí, Dios Espíritu Muévete en mí Muévete en mí Que el Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio según San Juan Los judíos se pusieron a discutir uno con otro ¿Cómo puede éste darnos a comer su propia carne? Jesús les dijo Les aseguro que si ustedes no comen la carne del Hijo del Hombre Y beben su sangre No tendrán vida El que come mi carne y bebe mi sangre Tiene vida eterna Y yo los resucitaré en el día último Porque mi carne es verdadera comida Y mi sangre es verdadera bebida El que come mi carne y bebe mi sangre Vive unido a mí Y yo vivo unido a él El Padre que me ha enviado tiene vida Y yo vivo por él De la misma manera el que se alimenta de mí Vivirá por mí Hablo del pan que ha bajado del cielo Este pan no es como el maná Que comieron los antepasados de ustedes Que a pesar de haberlo comido Murieron El que come de este pan vivirá para siempre Jesús enseñó estas cosas En la sinagoga en Cafarnaúm El Evangelio del Señor Y alabamos Cristo Señor Estas palabras que acabamos de escuchar en el Evangelio Son poderosas Al igual que Que esa primera lectura de la conversión de Pablo Las palabras en el Evangelio nos hablan del pan que da vida Del pan que nosotros recibimos cada vez Que recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo Que recibimos en la Santa Eucaristía Cuando nosotros recibimos esa Santa Eucaristía Recibimos vida Para convertirnos en vida para los demás Para ser Eucaristía para los demás Es una parte importantísima en la vida del cristiano A veces hay muchas personas que dicen Ay yo soy cristiano Pero no tengo que ir a ninguna iglesia a congregar Quizás puede tener razón Pero el hecho es Que te pierde de recibir esa Santa Eucaristía Ese cuerpo de Cristo Que te ayuda a purificar Que te da vida Pero que te da una vida diferente a la vida terrenal Te prepara para la vida eterna Por otro lado La primera lectura nos habla sobre la conversión de San Pablo Y yo soy fiel admiradora de San Pablo Porque es y será El eterno ejemplo de la gran conversión De un hombre soberbio Un hombre que con tan solo oír la palabra cristiano Ya su corazón se hinchía de odio y de resentimiento Pero como en el Señor No hay nada difícil Ni nada imposible El Señor lo llevó a ese momento de conversión San Pablo En su camino a Damasco Pensó que iba a destruir Porque no estaba pendiente A que el Señor le llamaría Y que el Señor lo transformaría Como puede transformar tu vida Y mi vida Camino a Damasco Él escuchó una voz Que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigue? Y él decía ¿Quién es? Y el Señor Le hablaba a sus oídos Te necesito Quiero que te conviertas No hagas daño Y Saulo pudo escuchar esa voz de Dios Y se fue Al lugar Donde quedó de llegar Pero al llegar allí El plan de Dios El propósito de Dios Fue una cosa muy distinta y distante A la que él como hombre Tenía planificada Entonces El Señor le indica Que llegue Y él llegó Al llegar allí ¿Qué pasó? En el camino Llegó ciego Llegó ciego Para que ese proceso Se produjera El Señor Lo hizo ciego A esos A esas Malas instrucciones Que sentía su corazón Porque el Señor Para transformarnos Hace que se produzca En nosotros Un proceso ¿Cuál proceso es ese? Puede ser que a través De un proceso De dolor Que tú estés viviendo Tú estés sintiendo Que el mundo se te cae Pero el plan de Dios Es que ese dolor Que tú estés sintiendo En este momento Te sirva Para la transformación Y al final Cuando se produzca Esa transformación Tú te levantes Victorioso Y glorioso De lo que tú pensabas Que era El final De tu vida Se convierte En ser El principio De la alegría En Jesús Y eso pasó Con Con Pablo Con Saulo Saulo llegó ciego Sus ojos Estaban llenos De unas escamas Pero qué pasa Que en la vida De Saulo El Señor Tiene el propósito De que llegue Porque él tuvo Una visión De que Un señor Llamado Ananías Pasaría la mano Por sus ojos Y esas escamas Se caerían Y así pasó Pero qué pasa Cómo puede ser Que una persona Que haya hecho Tanto daño Y que haya Perseguido tanto Pueda llegar A un proceso De conversión A un acercamiento A Jesús Como el que tuvo Pablo Como el que tuvo Saulo ¿Por qué? Porque solo basta Con que tú abra Tu corazón Con que tú abra Tu mente Con que tú te abra A los procesos Del Señor A la voluntad Del Señor Entonces Él llega Y Ananías Le pasa la mano Por su vista Y sus ojos Se esclarecen Y ven Oh Resucitó a la vida Tuvo esa metanoía Tuvo ese cambio De lo malo A lo bueno Fíjense que hay Se menciona Un símbolo ahí A la casa Que está A la derecha Dios Siempre va a estar Contigo Dios siempre Te va a acompañar Y él tuvo Ese proceso De vida Ese proceso De conversión Y sacrificó Su vida Por Jesús Porque también En el proceso Jesús Le dijo Que no iba a ser Todo felicidad Que iba a sufrir Mucho Pablo estuvo Mucho tiempo Preso Lo persiguieron Que no pasó En la vida De él Eso mismo Puede pasar En la vida De nosotros Cuando nosotros Anunciamos La palabra De Dios No a todo El mundo Le va a caer Bien No puede ser Porque siempre Vamos a tener Un espacio Para sufrir Lo importante Es que Jesús Nunca nos va A dejar Solo Nunca nos va A abandonar Así mismo Jesús te dice A ti Que me está Escuchando Si está Viviendo Ese proceso Difícil En tu vida Esa situación Que hoy Te agobia Esa situación Que te da Ese resentimiento Que te llena De amargura Y te aleja De la iglesia Pídele al Señor Que siempre Este contigo Y si tú Le pides Al Señor Él te va A acompañar Él va A bendecir Tu vida Él te va A llenar De amor Llega Hasta tu iglesia Dile al Señor Pregúntale al Señor Señor Que tú quieres De mí En este proceso En el cual Yo estoy sumido Sumida En este momento Ayúdame A descubrir Tu grandeza Ayúdame A descubrir Que tú quieres Que produzca Mi vida Que tú quieres Que yo haga En este momento Y el Señor Te va a enseñar El camino El Señor Te va a enseñar Cuál es el plan Que Él tiene Para ti Pero tú Necesitas Dejar Todo lo que Te llena De rencor Todo lo que Te llena De odio Todo lo que No te deja Acercar a Jesús Él va a llenar Tu vida Él va a llenar Ese vacío Que tú sientes En este momento Y te va a colmar De amor Si lo hizo En Pablo Lo puede hacer En ti Puede transformar Para bien Todas las cosas Que tú sientes En tu vida Que te molesten Y que te alejen De Jesús Pídele a Jesús Que Jesús Es el amigo Que nunca falla Es el hermano Que siempre está ahí Es el padre Que siempre Te va a dar la mano Pídele a Jesús Que encamine Tu vida Por el sendero De amor Por el sendero Que te lleve A ganar La vida eterna Que te lleven A ganar Ese espacio Al lado de Jesús Que es el trabajo Por el cual Todos llegaremos A la casa del padre Si hacemos Ese trabajo Que el Señor Quiere Si llenamos Nuestra vida De su amor No hay nada En la vida Que Jesús No pueda arreglar En Jesús Todo lo podemos En Jesús No hay Diferencia Jesús te va a amar En donde quiera Que te encuentre Y como te encuentre Lo importante Es que tú le pidas Que te ayude A caminar En su presencia Y en su amor Que como en aquel momento Pablo vivía Ese resentimiento Vivía con tanto dolor Con tanto odio Por la iglesia Por los cristianos Hoy todavía Hay mucha gente Que vive de esa manera Y hay gente Que por nada Se alejan De sus iglesias Pidamos al Señor Porque estamos viviendo Tiempos difíciles A las personas Que nos ha tocado Ser clérigo En este tiempo De pandemia En este tiempo De terremotos Sentimos A veces Que el mundo Se nos cae Pero rapidito El Señor viene Y nos consuela Él te puede consolar A ti Y Él te puede sacar De lo más hondo En que tú te encuentres El Señor Te puede sacar Porque nos ha dejado El ejemplo De Pablo Que para mí Es la máxima Expresión De cambio En un ser humano Nosotros los seres humanos Estamos hechos Para amar Y a Pablo En un momento De su vida Se le olvidó Que él estaba Hecho para amar Y perseguía A los cristianos Los perseguía Con odio Entonces el Señor Nos deja Todos esos ejemplos Para que nosotros Siempre caminemos Por el camino De la esperanza Para que nosotros Siempre Sintamos ese abrazo Solidario de Jesús Y podamos decir Todo lo puedo En Cristo Que me fortalece Amén Página 310 Oración de los fieles Oremos por la iglesia Y por el mundo Omnipotente Dios Concede que cuando Confesamos tu nombre Estamos unidos En tu verdad Vivamos unánimes En tu amor Y manifestemos Tu gloria En el mundo Señor En tu misericordia Atiende nuestra súplica Dirige al pueblo De este país Y de todas las naciones Por caminos De justicia Y paz Para que nos respetemos Unos a otros Y procuremos El bien común Señor En tu misericordia Atiende nuestra súplica Danos reverencia Por la tierra Que creación tuya Para que utilicemos Debidamente Sus recursos En servicios De los demás Y para tu honra Y gloria Señor En tu misericordia Atiende nuestra súplica Bendice a aquellos Cuyas vidas Están unidas A las nuestras Y concede Que sirvamos a Cristo En ellos Y nos amemos Unos a otros Así como Él nos ama Señor En tu misericordia Atiende nuestra súplica Salud Consuela Consuela y sana Y sana a todos Aquellos Que sufren En cuerpo Mente O espíritu En sus tripulaciones Dales valor Esperanza Y llévalos Al gozo De tu salvación Señor En tu misericordia Atiende nuestra súplica Salud Encomendamos A tu misericordia A todos los difuntos Para que tu voluntad Se cumpla en ellos Y te pidemos Que nos hagas partícipe Con todos tus santos De tu reino eterno Señor En tu misericordia Atiende nuestra súplica También presentamos Al Señor Las Peticiones De todos los que nos ven Y nos escuchan Pongamos en manos de Dios A todos ustedes Sus intenciones Para que el Señor En este tiempo De resurrección Nos llene de su paz Y de su alegría Señor En tu misericordia Atiende nuestra súplica También presentemos Al Señor A la iglesia Universal Para que el Señor En su infinita misericordia La sostenga Y nos ayude Como clérigos A caminar Con su amor Señor En tu misericordia Atiende nuestra súplica También pongamos En manos del Señor A nuestras comunidades De fe Especialmente A mi comunidad De fe De Santa Cecilia En Ensenada Para que el Señor Cada día nos inspire A llevar con alegría A ese mensaje De su amor De su bondad Y de su misericordia Señor Señor en tu misericordia Atiende nuestra súplica Señor atiende La súplica De tu pueblo Y lo que fielmente Te hemos pedido Concede que efectivamente Los obtengamos Para la gloria De tu nombre Mediante Jesucristo Nuestro Señor Amén Ahora Ahora presentémonos Ante el Señor Con un corazón Humilde Reconociendo Que somos pecadores Reconociendo Que debemos De siempre Pedir esa reconciliación Con nuestros hermanos Con nosotros mismos Y sobre todo Contigo Mi Señor Nos presentamos Ante ti Con ese corazón Lleno de amor Lleno de humildad Confesemos Nuestros pecados Contra Dios Y contra nuestro prójimo Dios de misericordia Confesamos Que hemos pecado Contra ti Por pensamiento Palabra Y obra Por lo que hemos hecho Y lo que hemos dejado De hacer No te hemos amado Con todo el corazón No hemos amado A nuestro prójimo Como a nosotros mismos Sincera y humildemente Nos arrepentimos Por amor De tu Hijo Jesucristo Ten piedad De nosotros Y perdónanos Así tu voluntad Será nuestra alegría Y andaremos Por tus caminos Para la gloria De tu nombre Amén Dios omnipotente Tenga misericordia De nosotros Perdone Nuestros pecados Por Jesucristo Nuestro Señor Nos fortalece Que crezca en toda bondad Y por el poder Del Espíritu Santo Nos conserve En la vida Eterna Amén Señor Jesucristo Que dijiste A los apóstoles Mi paz Les tejo Mi paz Les doy No mire No mire nuestros pecados Sino la fe De una iglesia Dinámica Misionera Y evangelizadora Y conforme a tu palabra Concédenos la paz Y la unidad Tú que vives Y reina Por los siglos De los siglos Amén Que la paz Del Señor Entre a sus vidas Y a sus corazones Un abrazo fuerte De paz Donde quiera Que te encuentre Recibe ese abrazo Praterno En el nombre Del Señor Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Como el trigo De los campos Bajo el signo De la cruz Se transformen Nuestras vidas En el cuerpo De Jesús Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán A los pobres De la tierra A los que sufriendo Están Cambia su dolor En vino Como la uva En el lagar Te ofrecemos Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Estos dones Son el signo Del esfuerzo De unidad Que los hombres Que los hombres Realizamos En el campo Y la ciudad Te ofrecemos Te ofrecemos Padre nuestro Con el vino Y con el pan Nuestras penas Y alegrías El trabajo Y nuestro afán Es tu pueblo Quien te ofrece Con los dones Del altar La naturaleza Entera Anhelando Libertad Continuamos nuestra liturgia Ahora nos presentamos Ante el señor Con un corazón Agradecido Presentemos Aquí ante la mesa Del altar Presentemos Todas nuestras necesidades Y debilidades El señor Te escucha El señor Sabe cuáles son Tus necesidades Unámonos En este momento Al señor Señor Te presentamos Este pan Y este vino Permite que sean El alimento En el camino De nuestra vida Diaria Porque todo Es tuyo Señor Continuamos Nuestra liturgia En la página 284 De nuestro libro De oración Común El señor Sea con ustedes Elevemos Los corazones Demos Gracias A Dios Nuestro Señor En verdad Es digno Justo Y saludable Darte Gracias En todo Tiempo Y lugar Padre Unipotente Creador De cielo Y tierra Pero Principalmente Tenemos Que alabarte Por la gloriosa Resurrección De tu hijo Nuestro Señor Jesucristo Pues Él es El verdadero Cordero Pascual Quien fue Sacrificado Por nosotros Y ha sido Ha quitado Los pecados Del mundo Por su muerte Ha destruido La muerte Y por su Resurrección A la vida Ha conquistado Para nosotros La vida Eterna Por tanto Te alabamos Uniendo nuestras Voces Con los ángeles Y arcángeles Y con todos Los coros Celestiales Que proclamando La gloria De tu nombre Por siempre Cantan Este himno Santo 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 Es el Señor Dios Del universo Llenos Están El cielo Y la tierra De tu gloria Oh sana En el cielo Bendito El que viene En nombre Del Señor Oh sana En el cielo Padre Santo Y bondadoso En tu amor Infinito Nos hiciste Para ti Y cuando caímos En pecado Y quedamos Esclavos Del mal Y de la muerte Tú En tu misericordia Enviaste A Jesucristo Tu hijo Único Y eterno Para compartir Nuestra naturaleza Humana Para vivir Y morir Como uno De nosotros Y así Reconciliarnos Contigo El Dios Y Padre De todos Extendió Sus brazos Sobre la cruz Y sobre su obediencia Tu voluntad Un sacrificio Perfecto Por todo El mundo En la noche En que fue entregado Al sufrimiento Y a la muerte Nuestro Señor Jesucristo Tomó pan Y dándote Gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos Y dijo Tomen Y coman Este es Mi cuerpo Entregado Por ustedes Hagan esto Como memorial Mío Señor Mío Y Dios Mío Gloria Y alabanza A ti Mi buen Señor Después De la cena Tomó El cáliz Y dándote Gracias Se lo partió Y dijo Beban Todos De él Esta es Mi sangre Del nuevo pacto Sangre Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Siempre Que lo beban Háganlo Como memorial Mío Señor Mío Y Dios Mío Gloria Y alabanza A ti Mi buen Señor Por tanto Proclamando El misterio De fe Cristo Ha muerto Cristo Ha resucitado Cristo Volverá Padre En este Sacrificio De alabanza Y acción De gracias Celebramos El memorial De nuestra Redención Recordando Su muerte Resurrección Y ascensión Te ofrecemos Estos Dones Santifícalos Con tu espíritu Santo Y así Serán Para tu pueblo El cuerpo Y la sangre De tu hijo La santa comida Y la santa bebida De la vida nueva En el Que no tiene fin Santifícanos También Para que Recibamos Fielmente Este santo Sacramento Y seamos Perseverantes En tu servicio En paz Y unidad Y en el día Postrero Llévanos Con todos Tus santos Al gozo De tu reino Eterno Todo esto Te lo pedimos Por tu hijo Jesucristo Por él Con él Y en él En la unidad Del espíritu Santo Tuyos son El honor Y la gloria Padre Unipotente Ahora Y por siempre Amén Ahora Donde quiera Que te encuentre Donde quiera Que esté Vamos a unirnos En oración Vamos a unirnos Al cuerpo Y a la sangre De Cristo Todos Como una Comunidad Orante Pidiéndole al Señor Por la paz Del mundo Pidiéndole Que así como Nos unimos En el Padre Nuestro Vivamos unidos A su amor Y a su misericordia Y todos juntos Podamos decir Padre Nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos Hoy Nuestro Pan De cada día Perdona Nuestras Ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos Dejes caer En tentación Y líbranos Del mal Porque tuyo Es el reino Tuyo es el poder Y tuya Es la gloria Ahora y por siempre Amén Aleluya Cristo Nuestra Pascua Se ha Sacrificado Por nosotros Celebremos La fiesta Aleluya Hermanos Hermanos Y hermanas Estos son Los dones De Dios Para el pueblo De Dios Tómalo En memoria De que Cristo Murió Por ustedes Y alimentense De él En sus corazones Por fe Y con Agradecimiento Señor No soy digna De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastará Para sanarme Que el cuerpo Y la sangre De Cristo Guarde tu vida Y mi vida Eternamente Amén Donde quiera Que tú estés Únete a nosotros En esta comunión Espiritual Recibe el cuerpo Y la sangre De Cristo Para que guarden En tu vida Esa alegría Que solo puede dar Cristo Así que Comparte con nosotros Esta alegría De esta santa Celebración Del primer viernes De Pascua De la primera Semana de Pascua En que Cristo Resucitó Por ti Y por mí Amén Este sí es el pan Que bajo del cielo Este sí es el pan Que bajo del cielo A traernos vida Salud y consuelo A traernos vida Salud y consuelo Mi sangre es bebida Mi cuerpo es comida Mi sangre es bebida Mi cuerpo es comida Todo el que lo come Tendrá eterna vida Todo el que lo come Todo el que lo come Tendrá eterna vida El que viene a mí Lo recibiré Con mi cuerpo Y sangre Lo alimentaré Con mi cuerpo Y sangre Lo alimentaré Este sí es el pan Que bajo del cielo Este sí es el pan Que bajo del cielo A traernos vida Salud y consuelo A traernos vida Salud y consuelo Mi padre le ofrece Este pan del cielo Mi padre le ofrece Este pan del cielo Con su fortaleza Salva al mundo entero Con su fortaleza Salva al mundo entero Este sí es el pan Que bajo del cielo Este sí es el pan Que bajo del cielo A traernos vida Salud y consuelo A traernos vida Salud y consuelo Todo el que me ama Todo el que me ama Por mí vivirá Todo el que me ama Por mí vivirá Y la vida eterna En mí hallará Y la vida eterna Y la vida eterna En mí hallará Este sí es el pan Este sí es el pan Que bajo del cielo Este sí es el pan Que bajo del cielo a traernos vidas a lo de consuelo, a traernos vidas a lo de consuelo. Yo soy pan de vida y vida daré, yo soy pan de vida y vida daré, al que me conviere con amor y fe, al que me conviere con amor y fe. Este sí es el pan que bajó del cielo, este sí es el pan que bajó del cielo, a traernos vidas a lo de consuelo, a traernos vidas a lo de consuelo. Ahora vamos a hacer nuestra oración postcomunión que se encuentra en la página 288 de nuestro libro de oración común. Damos gracias a Dios porque nos ha permitido celebrar esta santa Eucaristía. Damos gracias a Dios por estar siempre con nosotros en nuestras vidas y en nuestros corazones. Eterno Dios, Padre Celestial, en tu bondad nos has sectado como miembros vivos de tu Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Nos has nutrido con alimento espiritual, en el sacramento de su cuerpo y de su sangre. Envíanos ahora en paz al mundo, revístenos de fuerza y de valor, para amarte y servirte, con alegría y sencillez de corazón, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias a todos por acompañarnos en esta hermosa celebración. Deseo que esta alegría que recibimos en este domingo de resurrección permanezca eternamente en nuestras vidas y en nuestros corazones. Permite que el Señor siempre sea quien guíe tu vida y mi vida, quien nos acompañe a caminar donde quiera que Él quiera llevarnos. Así que gracias por acompañarnos y que el Señor esté en su vida siempre. Que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu. Que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo permanezca en nuestras vidas y en nuestros corazones eternamente. Amén. Vayamos en paz para amar y servir al Señor. Demos gracias a Dios. Sal a la calle y regala una sonrisa Porque el mundo precisa un poco más que amor Sal a la calle y regala una sonrisa Porque el mundo precisa un poco más que amor Hay mucha gente que camina sola Que necesita un poco de luz Sal a la calle y regala una sonrisa Porque el mundo precisa un poco más que amor Sale a la calle y regala una sonrisa Porque el mundo precisa un poco más que amor Hay mucha gente que camina sola Sal a la calle y regala una sonrisa Porque el mundo precisa un poco más que amor Sal a la calle y regala una sonrisa Porque el mundo precisa un poco más que amor Hay mucha gente que camina sola Hay mucha gente que no tiene nada Su compañía solo es el dolor Sal a la calle y regala una sonrisa Sal a la calle y regala una sonrisa Porque el mundo precisa un poco más que amor Sal a la calle y regala una sonrisa 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 Acaban de escuchar la Santa Eucaristía Por aquí, por tu emisora episcopal Radio Leo 1170M Somos parte de tu vida Radio Leo 1270M Logo 1717 F dotted